Hola, soy Cecilia Venezuela, esto es Mira Quién Habla. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy viendo y también reflexionando sobre lo que ocurrió esta mañana en la Comisión de Fiscalización en el Congreso de la República. El Congreso y su Comisión de Fiscalización citó para hoy al excongresista Pedro Santos. Pedro Santos fue nacionalista y no solo fue un nacionalista, fue el tesorero del partido nacionalista en la última campaña electoral. Resulta que cuando se han empezado a hacer las investigaciones, cuando la fiscalía, cuando la policía ha empezado a investigar, le han preguntado al tesorero, es decir, a Pedro Santos, de dónde vino ese dinero y a dónde fue a pagar ese dinero. Y él ha respondido que a él hasta le falsificaron la firma. Incluso ha dicho que él no era el verdadero tesorero, él no se encargaba realmente de las finanzas, que de eso se ocupaban los hermanos Heredia Alarcón. Pues bien, hoy la Comisión citó a Pedro Santos y Pedro Santos fue con ánimo de colaborar. Pese a las intrigas del congresista Daniel Abugataz, hoy la Comisión de Fiscalización pudo desarrollar su trabajo. Y su guerra ha estado allí y nos va a contar todos los detalles. Así, con cuatro gatos, empieza una sesión de la Comisión que investiga los delitos que puedan desprenderse de las agendas de Nadine Heredia. Hoy, alrededor de Pedro Santos, ex congresista y contador del Partido Nacionalista. Cuando los nacionalistas fueron avisados que les fallaba la estrategia de dejar sin quórum la Asamblea, no les quedó más que ir apareciendo para contener lo que el testigo pueda decir, comprometiendo al partido. Pedro Santos figura en las agendas, vinculado a algunos temas que veía en el Congreso como educación, comisión de la que llegó a ser presidente, si alguien se acuerda. Pero en realidad se hizo memorable cuando su firma apareció, dando el visto bueno a 14 millones de soles que ingresaron al Partido Nacionalista para la campaña del 2011, sin usar banco alguno, detectado por la OMP. Pedro Santos denunció que le falsificaron su firma y ante indicios de lavado de activos, la comisión tuvo que preguntarle. Señor Santos, ¿pero qué le dijo el señor Ilán Heredia, que era el tesorero? ¿Qué le dijo? ¿Por qué falsificaron? ¿A dónde, para qué falsificar y a qué punto han llegado para que falsifiquen su firma de usted? Porque eso es algo grave. ¿Qué le respondió? ¿Por qué motivos le falsificaron la firma? Señor Santos. En realidad, no tenía una explicación real, incluso no me mostró ningún documento, no me entregó porque yo exigía que me entregue los papeles, la verdad que no me entregó ningún documento. Y él lo único que decía que había observaciones y que estaba subsanando. Esa era su respuesta. se está haciendo preguntas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de que estamos tratando el día de hoy. Esto se puede traer abajo a la investigación. Se sigue cometiendo el error, una tras otra, de generar vicios que van a tirarse abajo a esta investigación. Yo no tengo ningún interés que esta investigación se la tiren abajo y seguimos cometiendo el error. La situación es para ver el tema de las agendas. Aquí no está en investigación el Partido Nacionalista, no está en investigación los fondos del Partido Nacionalista. Aquí lo que está en investigación son las agendas, supuestamente, de la señora Nadine. Entonces yo les pido, por favor, que si obviamente hay toda la libertad de preguntar lo que uno quiere preguntar, pero que dentro de esto la Secretaría Técnica tenga el cuidado de separar las preguntas pertinentes de las que no son pertinentes, pues no vamos a viciar la investigación. Gracias. Yo creo, presidente, que lo que estamos aquí tratando de dilucidar es la posible existencia de un mecanismo de lavado de activos que las agendas contienen. Y por eso es que las preguntas que tienen que ver con dineros no explicados de manera correcta, se tienen que hacer. Y por eso es que el señor Santos, que ha sido congresista, sabe perfectamente cuál es el ámbito de esta investigación y las está contestando por ese problema. Pedro Santos mostró la lealtad de un mártir con su partido, del cual reconoció sigue siendo militante con todo y la mala jugada que le hicieron con su firma. Y a pesar de la insistencia de los congresistas, nunca quiso decir por qué no averiguó quién en el nacionalismo dio la orden de falsificarle la firma. Me consta en actas que usted no fue adecuadamente citado y a usted no le informaron a qué estaba siendo citado. O sea, ni siquiera se le comunicó la moción de orden del día a la cual usted tenía que venir a dar respuestas. Ok. Eso que quede absolutamente claro. Yo le pregunto, ¿a usted le remitieron las agendas para que pueda emitir opinión a través de la presidencia, por favor? No tengo físicamente la moción 3834, menos tengo las agendas del poder o físicamente... Lo invitan... Gracias, señor congresista, es congresista. O sea, lo invitan para que hable sobre una moción que no la entregan, lo invitan para que hable sobre unas agendas que no se la muestran. ¿A usted le sorprendería si yo le pregunto si le gusta el chavo del 8 hoy día? O sea, yo podría preguntarle si usted ve el chavo del 8. No, no, ¿por qué? Si acá podemos preguntar lo que nos dé la gana. O sea, el día de hoy podemos preguntar lo que nos dé la gana. O sea... Claro, también depende de quién lo pregunte. Yo le digo si es que le gusta el chavo del 8, por favor, que consten actas. ¿Por qué no se tranquilizan? Tranquilícese, por favor. Puede, a través de la presidencia, por favor, si es que le gusta el chavo del 8 a la congresista. Y mientras Daniela Bugataz seguía en su estrategia de sabotaje con miras a invalidar las conclusiones del informe final, la oposición no se dejó. Lo que tiene que determinarse es que cuando una persona es invitada, la condición en la que es invitada. Claro, algunos necesitan que se determine porque no les da la suficiente neurona de saber quién es la persona que está viniendo. Pero es obvio que... ¿Por qué se da por aludido el congresista Daniela Bugataz cuando habla de neuronas? No entiendo. ¿Por qué se da por aludido el congresista Bugataz cuando habla de neuronas? No debe ser por algo. Porque le falta justamente. Tengo para darle. Pero lo importante, presidente, es que las preguntas que se le han formulado no son a una persona investigada. Por eso es que las preguntas sí son pertinentes, porque es un testigo. Pedro Santos, sin querer, hizo brotar otra rama en este gran tronco en que se ha convertido esta indagación. Al decir que en forma extraña, la fiscalía archivó la investigación que tenía que dar con la persona que ordenó falsificar su firma. Otra de las ramas que la oposición no quiere pasar por alto es la extraña muerte del vigilante Emerson Fasabi, otro de quien se sospecha sacó las agendas del hogar de los Humala Heredia. El nacionalismo protestó. Nosotros no estamos investigando en ningún momento, si fuera un asesinato que corresponde el congresista que tenga esa información, es dirigirse al Ministerio Público que haga dos cuadras no más, y sentar la denuncia de asesinato. Pero traer acá un rumor que se mueve dentro de la bancada fujimorista, a través de los medios fujimoristas, ya me parece que estamos cayendo en el ridículo, señor presidente. Tadín Gerevia, su madre y su amiga Rocío Calderón han sido citadas para el próximo lunes para hablar de las agendas. Se ha hablado, por ejemplo, de que tú tendrías que darle las agendas a todo el que invitas. Me sorprende sobremanera, porque además el congresista en mención ha sido hasta presidente de nuestro Congreso. O sea, tú te imaginas que invite a 50 y a los 50 les tengo que repartir las agendas o los contenidos de las agendas, y creo que no es coherente, ¿no? En todo caso, flaco favor, si es que se está poniendo en el lado de la defensa. Si es que, bajo la intervención de Daniel, ve persecución por todo lado, ¿a quién está haciendo daño? Justamente a la persona que es investigada, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas evidencias, pues. O sea, son tan claras que no se pueden esconder. Lo que se está investigando son la situación de las agendas. Claro, en las agendas también hay referencia al Partido Nacionalista, porque ese dinero se ha traído, se ha conseguido, ha llegado, precisamente por la actividad política del Partido Nacionalista, en tal manera que no lo podemos excluir totalmente. Se tienen que hacer algunas preguntas, ¿no? Así estuvieron las cosas en el Congreso. Cecilia. Las 12 horas con 15 minutos se levanta la décima sesión. Gracias, Chisú. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Al regresar, vamos a entrevistar al congresista Javier Bedoya de Vivanco, un dirigente antiguo del Partido Popular Cristiano. El congresista Javier Bedoya ha sido quien ha impulsado, ha impulsado la modificatoria de la ley de partidos políticos para que se acabe con el voto preferencial. Tiene argumentos muy sólidos para estar en contra del voto preferencial. Y estuvo ayer, en esta pequeña batalla entre los partidos políticos en la Comisión de Constitución, pues se siente muy defraudado, porque como usted sabe, como todos lo sabemos, no se avanzó en nada, a pesar de que ya están las elecciones sobre nosotros. Así es que nosotros queremos entrevistarlo. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir al Congreso de la República para hablar con él sobre este tema y, cómo no, sobre esta posible alianza entre el Partido Popular Cristiano y el Partido Aprista Peruano. Sabemos que dirigentes como Lourdes Flores y Alan García ya han tenido algunas conversaciones. Pues vamos a ver qué nos dice Javier Bedoya de Vivanco.